Más fácil que hacer un negro Tienen que saber también las glándulas de los muros Por dentro Si Cuando lo meto será Para que quede? Para que me la meto No puedo hacer loco a carner Yo hago las pizones de carnero Péjame de red Yo soy carnero Suécteme No, no está amarrado Amarrme, amarrme ¿Cómo sacan el carnero? ¿Cómo sacan el carnero? ¿Cómo puedo el carnero? Al menos te lo he hecho yo ¿Y ese es el hueco? ¿Por qué tú crees que le he hecho el carnero? Porque tú lo haces lo que haces ¿Cómo sacan el carnero? ¿Y eso es el hueco? El perro De la plana ¿Puedo hacer el carnero? No te lo he hecho Quiero decir ¿Qué es la casa? Puedo hacer la casa No te lo he hecho Que tú no lo haces la licuadora la licuadora y la licuadora todos los días se aprieta algo yo voy a tener que hacer la licuadora vamos a hacer la licuadora vamos a hacer la licuadora la pata la pata como estas como estas como estas jajaja como esta como esta como esta no lo he a ver a eso le gusta jajaja a eso le gusta a ese es el que le gusta a ese es el que le gusta a ese es el que le gusta aquí escritor mirar mirar yo lo he probado yo lo he probado oh, FAD esta Psycho, por dentro no bebo mira, guay si es esto es un problema vamos a hacer yo quiero trabajar y me estoy preparando por aquí mira ¿eh? ¿Para ir? ¿Para ir? El día de hoy, ve a los pelados pasar pero eso es su tiempo los pelados con colores si, si, si pero en eso pensé en ti ni, 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 ni qué, si, 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 si ahí en el cojotá con solo a nadie no esperábamos todo el tiempo aprendiendo a nadie y yo hablamos que los matamos los caseros, los desplegamos, los preparamos miráme, miráme ah pues fue yo, me lo grabaron, no me tocó a mí y se le caba yo no, 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 no esta vez yo me la gente pasaba y yo le dije ah pues ese me yo te digo no, 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 no no, no me voy a decir un saldo tiene cuanto no, ya hay una prima si là Y ¡Gracias! Pues esta sí, mira, esta sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Romero no está dejando escoger No, 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 no No le comienes No, no le comienes Así que toque el pito Ángale, pincha Y te quedo bien Se fue Me apasiona Me gustan los angelitos de la historia Vágame que tú me ayudó después Pero el cielo se lo dije que tú estaba en su Ah, ah, eh, eh Yo me tiré todo el tiempo y salió Chávez Ah, ah, eh, eh Yo sabré que está ahí en el telagón esto, boé Voy a ir a buscar con la yuca esa Y allá se van a seguir Porque tú sabes cómo te firmas eso No, y ellos no están con la yuca No Ah, hay un lugar que es... Manduca Manduca ¡Gracias! Manduca, tu el cual es en... ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Iم good y aquí es Mimí, Mimí está cocando mmmm, que está bien y aquí es Mimí, Mimí